Buenas noches, bienvenidos al lugar santísimo, citas con Dios, yo me llamo Ana de Bravo, creo que la mayoría de ustedes me conocen, como están, como los hemos extrañado, los hemos extrañado mucho a todos, a nuestra iglesia, a nuestros pastores, pero bienvenidos, quiero que oremos para que esta noche compartamos una palabra muy linda, Señor, quiero darte gracias, Señor, porque Tú eres muy especial por nosotros, porque Tú nos das cada día más de lo que queremos, Señor, porque Tú eres grandioso y maravilloso, Señor, y nos permites poder compartir todo lo que Tú nos enseñas cada día, gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Quería compartirles una palabra muy linda que el Señor dice en la Biblia, dice que, los que guardan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, aman a mi Padre, y mi Padre los amará a ellos, Dios, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Fueron palabras de Jesús expresando cuál importante es escuchar su voz. Nosotros escuchamos su voz cuando queremos. En esta noche quiero compartirles algo muy lindo sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas, ¿no? Escuchando esta palabra, de verdad que mi corazón se reargulle mucho, porque cuántos de verdad de todos nosotros hemos tomado tantas decisiones tan mal, y nunca reconocemos ni tenemos de verdad como esa inquietud de decir, ¿qué haría Jesús en cuanto a las decisiones que voy a tomar? Jesús nunca, nunca Él como hombre, Él nunca pensó en tomar una decisión sin contar primero con su Padre. Cuando a Él lo iban a crucificar, Él veía a los apóstoles como dormían cuando Él se retiraba a su aposento, Él se retiraba a orar. Él veía como los apóstoles estaban durmiendo, pero Él se iba a un lugar santo, se arrodillaban, y le preguntaba a su Padre, Padre, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer, Padre? Porque Él sabía que Él no podía tomar ninguna decisión sin contar con su Padre. Y todas las decisiones que Jesús como hombre tomó, las tomó contando con su Padre. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros primero las tomamos con nuestro corazón. Y en su palabra también dice que el corazón del hombre es engañoso y mentiroso. Y nuestro corazón de verdad nos engaña tanto cuando vamos a tomar una decisión, porque nosotros hacemos siempre lo que queremos y lo que nuestro corazón nos dicta. Y creemos que eso es lo bueno y que eso es lo que vamos a hacer. Pero así no es. Si nosotros fuéramos de verdad a nuestro aposento, a ese lugar precioso que tenemos para adorar y hablar con Él, creo que no tomaríamos más las decisiones. En nuestras vidas y en nuestros hijos, con nuestros hijos, con nuestras familias, siempre hemos tomado decisiones que no nos convienen. Pero bueno, el Señor me ha enseñado en este tiempo que tomar buenas decisiones es algo importante en nuestra vida. Yo lo digo porque yo he orado mucho, porque a veces se siente uno triste, porque hace cosas que no le convienen a uno, ¿sí? En nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras familias, con cualquier cosa que vamos a hacer. Inclusive hasta para salir a la calle. A veces decimos, ¿será que voy? ¿será que no voy? Y de pronto paramos un bus y porque el bus no nos paró, entonces nos ponemos de mal genio. Pero de seguro que Dios a nosotros nos convenía irnos en ese bus, ¿sí? Pero creemos que todo lo que hacemos está bien hecho, ¿sí? Y que creemos que por qué no nos fuimos en ese bus, entonces no vamos a llegar a tiempo. O no, no, el Señor nos da el tiempo y nos dice por qué tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero así es con nuestra vida, todos los días de nuestra vida es igual. Y Jesús nos muestra cada día más las cosas que debemos hacer. Y nosotros pensamos que si vamos a Él, de pronto Él nos va a decir, no, no lo haga. Y nosotros nos damos contentillo diciendo, no, eso es que estoy pensando mal, eso es que estoy escuchando mal. Pero no, el Señor nos muestra, nos direcciona, nos da TIC para que no lo hagamos, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros seguimos y, ¡tum!, metemos la cabeza donde no debemos. Por esos niños, por esos jóvenes, por esos adultos, todos, por favor, no cometamos y hagamos cosas que no debemos hacer. Siempre contemos con el Señor. Por eso la palabra de hoy se titula, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Al yo ponerlo como ejemplo, si yo voy a hacer algo, ¿qué haría Jesús? Tenemos que primero preguntar, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Y no hacer las cosas que según nos mostró nuestro corazón, o que el corazón fue el que nos dio el TIC para que lo hagamos, ¿sí? Pero es porque el corazón es engañoso. Y nosotros creemos que porque nuestro corazón nos dio un pálpito y nos dijo, eso es lo que debemos hacer. A veces nos sentimos tan engañados y hacemos tantas cosas por la falta de buenas decisiones. Y después estamos llorando, después nos estamos lamentando por lo que hicimos. Yo sé que cuando Dios le muestra a uno algo es porque yo he buscado su rostro, porque yo me he arrodillado, porque yo he ido a ese lugar santísimo donde tengo que ir a decirle a él, que tengo para hablar con él, decirle, Señor, ¿qué harías tú por mí? ¿Qué harías tú al hacer esto, Señor? Muéstrame, Padre, muéstrame, dime, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Pero de verdad, de corazón, de verdad, con el corazón en la mano, les digo que tomar buenas decisiones en nuestra vida es lo mejor que podemos hacer. Porque así, inclusive cuando uno, dentro del matrimonio, ¿no? Y cuando una persona se va a casar, tiene que conocer a la persona, tiene que conocer a la que va a ser su esposa para toda la vida, o su esposo para toda la vida. Pero tomando buenas decisiones, no a la loca, no a que porque sí, que porque es que me gusta, porque es que lo quiero, no. Tiene uno que orar, arrodillarse, ponerlo en manos del Señor, decirle al Señor, muéstrame, Señor, si es tu voluntad, si es de verdad lo que tú quieres para mi vida, entonces, por favor, dámelo, Señor. Y si no es de ti, Señor, aleja estas cosas de mi vida, Padre, que yo no cometa, que yo no meta la cabeza donde no debo meterla. Pero contar siempre con Él, así como lo hacía con su Padre. Jesús como hombre, nunca, porque lo comparamos como hombre, porque Él fue el primero hombre, ¿sí? Es un ser humano, una persona como nosotros, antes que ser de verdad Dios, ¿sí? Pero Él contaba con el Señor, con su papá, y decirle, Señor, Padre, ¿qué hago? Estoy desesperada, estoy aburrida, estoy cansada. Señor, muéstrame, ¿qué debo hacer? Y Él como ejemplo nos dejó, Él nos dejó ese ejemplo, ¿no? De que todo el tiempo Él estuvo diciéndole a su Padre, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame, Padre, lindo, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Sí? Pero nosotros a veces, al último que le preguntamos es a Él. Entonces, metemos la cabeza y vamos por la dirección que queremos y hacemos lo que queremos. Entonces, esta es una reflexión que quería presentarla esta noche para todos mis amados, para todos mis amados amigos, Dios, mis amados sobrinos, mis nietos y jóvenes, niños, mujeres de Dios, que hagamos esto. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Dios los bendiga y vamos a orar. Señor, gracias por ser ese espíritu y por ser esa persona que está siempre con nosotros, que siempre nos está dirigiendo, que siempre nos está mostrando. Y gracias, Señor, porque Tú eres amor y porque Tú estás con nosotros siempre. Gracias, Padre de los Cielos. Te amo y te bendigo. Amén.